Bien, buenos días. Buenos días, en primer lugar, quiero darle la bienvenida a todos nuestros invitados, algunos han dejado más de 14 horas de reunión para llegar a estas tierras, así que es un sacrificio que nosotros nos entendemos muy bien y que agradecemos. Entonces, voy a comunicar al público de este cambio, al que voy a hablar hoy, si a poco de estas cosas, la profesora Tarixti nos comunicó que estaba en la zona, que debería poder viajar finalmente, así que este cambio lo que vamos a hacer es el siguiente. Ahora, la primera conferencia la va a dar el profesor Alejandro Villalobos y la conferencia del profesor Bonoso que estaba fijada en la zona, y la vamos a... Pero una más, en el horario que tenía la profesora Tarixti, la tarde, en la fiesta de hacer el cambio que hay hoy, por lo tanto, en el momento. La inauguración, pensaba en el momento más, el director del Instituto de Historia Central General, para hacer los saludos correspondientes, por lo tanto, voy a ofrecer la palabra al profesor Villalobos. Bien, profesor Villalobos, porque es la primera vez que participa en esta semana, se formó en la Universidad de Concepción, en la Universidad de Concepción, en la Universidad de Concepción, de Inversidad de Concepción, en la Universidad de Concepción, y se hizo en nuestro lado con el curso de la Universidad de Concepción y en la Universidad de Concepción. Es la segunda vez que participa en la Universidad de Concepción y en la Universidad de Concepción… ....... Quiero dar los agradecimientos correspondientes precisamente a Don Raúl por la invitación a participar de este religioso esfuerzo que ya conmemora con esta y sinceramente es un gran honor del que espero estar a la altura compartir algunas ideas en torno a los mundos romanos, particularmente un aspecto que tiene que ver con la política exterior y las fronteras en el edad del mundo. Nuestro propósito es reflexionar respecto a cómo se articulan y se sistematizan las fronteras a partir del ejercicio del poder, que en conjunto después es la política exterior, la temática de lo que personalmente puedo trabajar desde el tiempo y que se entregue con el proceso de gobierno, considerando que Roma fue un estado permanente de cambio, cuyos límites se modificaron en forma regular con la incorporación frecuente de nuevos espacios. Nos focalizamos en el periodo del 91-411, periodo de los emperadores Antoninos y el primero de los cederos. Ahora bien, el tema de las fronteras de todo ha sido estudiado ampliamente por distintos historiadores, quizás los que más influencia han tenido en las últimas décadas, y que hemos tenido acceso a sus argumentos, son Pedro Millán, Edward Wood, Lutba, Dieter, Benjamin, Sáenz, Cecil Mann, Butcher, entre otros, por nombrar algunos. Debo hallar que no me aleje fronteras, conceptualmente, sino más bien cómo éstas se estructuran a partir de la intencionalidad e interés de quienes ejercen el poder. Por tanto, el imperio fortificado es producto de la mirada consciente de la ilícita gobernante, a partir de lo que diríamos cuatro factores fundamentales, que son geopolíticos, culturales, demográficos, la ideología y la propaganda. No obstante, la palabra frontera representa un fenómeno asociado al ascenso y la caída de Roma. Esta construye fronteras cuando su fuerza participa deja de necesitar a los pueblos que están más allá de sus intereses. La característica de esta fue la organización, marcada por una barrera artificial, tal como fue el camionaje de Adriana. Sin embargo, este fenómeno es esencialmente estático, con una distribución espacial de hombres y las fortificaciones que a menudo simbolizan la fuerza y la dominación. También, la idea de fronteras asocia al proceso donde el ejército estableció zonas consistentes en fortificaciones unidas por carreteras a lo largo de un bienvenido fijo, como podemos apreciar en el mapa. Estableció zonas consistentes en fortificaciones unidas por carreteras a lo largo de un bienvenido fijo, marcado como un rijo o un obstáculo artificial, como un sistema de fuertes y bases de arrastramiento, con comunicaciones que recorrian el mundo. La inmensidad del imperio conquistado a la llegada de Sestino Severo, el 193, como se puede apreciar en el mapa, y en adelante, nos lleva a reflexionar sobre cómo Roma estableció límites y control a pueblos en áreas extremas de oro. Desde Augusto en adelante, la incorporación de nuevos territorios en el imperio fue una situación excepcional, más que en continuo. Hacia el siglo II, comienzo del III, el imperio ejercía el poder a partir de una triada en el ejercicio. Emperadores, senadores y ejércitos eran quienes administraban a la dictadura. Esta triada, entre el 98 y el 211, empleó una política exterior que transitó entre la guerra y la paz, pero que necesitó establecer con claridad fronteras para mantener la estabilidad política. Nos parece relevante estudiar las zonas extremas como zonas culturales dinámicas que se intentan al orden. Y nos preguntamos cómo el Estado Imperial completó la dominación y el establecimiento de fronteras imperiales. ¿Qué factores y elementos los emperadores utilizaron para la fronterización más allá del ejército y la fuerza militar, cosa última propia de un imperio? Bien, pues bien, proponemos cuatro factores como ejes centrales. Perdón, la geopolítica, factores humanos y democráticos, el factor ideológico entre la paz y el imperialismo y el factor propagandístico y la imagen del imperador son los cuatro factores centrales. El primero de ellos, la geopolítica. El primer factor de construcción de la frontera imperial tiene que ver con la ubicación y la utilización de la geografía en determinadas áreas de influencia. Así que el conocimiento de las superficies terrestres fuera esencial para la actividad militar, por lo que se acostumbraba enviar geomensores y exploradores antes de aventurarse en un territorio, de tal modo que la mayoría de los límites y fronteras imperiales en el mundo antiguo dependían del relieve y sus formas a la hora de travesar políticas fronteras. La geopolítica se entendía como el estudio del conocimiento del territorio que los romanos tenían de los espacios que les interesaban. Así, el control, dominio y conocimiento del relieve de un territorio fue uno de los factores de mayor graduación en la construcción del territorio. En él, la geografía fue un componente permanente, no modificable. La disposición de las tierras y océanos permitían definir el escenario y el comportamiento de un Estado por sobre otro. En ese sentido, robo de él a las fronteras con dinamismo y particularmente las relaciones con los pueblos fronterizos, impulsando a los príncipes a tomar definiciones a cómo ocupar sus territorios o bien establecer fronteras. Trajano, por ejemplo, en la región de Armenia comprendió la inestabilidad y las debilidades de estos y decidió ocuparlos. Adriano visualizó la lejanía y el desconocimiento territorial abandonando esta zona. Se estimió severo. Comprende que su imagen política la deberá fortalecer con el desarrollo militar observando debilidad en los vecinos decide ocupar nuevamente las regiones más extremas. Desde luego, la geografía orientará la ejecución de la política exterior del Estado, siendo el espacio geográfico el mecanismo que otorga ventajas o desventajas comparativas de un Estado frente a otro. La geopolítica romana encaminó y direccionó la estrategia exterior del territorio tal como lo conoce en sus cuentos, por citar algunas. La historia oculta señala y se refiere a Silvia y Egipto como lugar de mayores dificultades para atravesar el oriente. De un caso, analiza las condiciones climáticas y geográficas de la ocupación e invasión de Caledonia, en el tiempo de ese esquino severo, entre otras. La relevancia del espacio geográfico para la ocupación del cubre considera además la existencia del Mediterráneo como espacio físico que permitió en el alto imperio la integración de vastas zonas a la hegemonía romana. Fue el escenario que facilitó el control y expansión territorial con fuerza desde el siglo III a.C. espacio para montar convenciones, políticas, económicas y culturales relevantes. La navegación permitió que se transformara el Mediterráneo en un vehículo de ejecución y comunicación. La geopolítica pragmática ayudó a la forma a dominar el territorio, por ejemplo, España, áreas geográficas, prioritaria, donde la organización y la construcción de caminos evidencieron el interés permanente por controlar este territorio, a diferencia de otras obras extremo-lentales, con una donación breve y poco sistemática, como es el caso de la luna del Cuadro de la Vida. Excepcionalmente, Traján y el sentino severo deciden retomar la ocupación extremo, mega romaníaco al primero y al segundo con un afán de igualarse a la grandeza de Traján, a lo cual, en un caso, escribe con ciertos repartes. Comillas. Severo tenía la costumbre de decir que había conquistado un extenso territorio complementario y había hecho de ir un baluarte para sí, más los hechos mismos muestran que es una fuente de guerras continuas para nosotros, así como de grandes gastos. Además, proporciona muy pocos beneficios y lleva unidos muchos gastos. Las comunicaciones entre Roma y los pueblos fronterizos estarán sujetas a las condiciones geopolíticas en Gerán, considerando distancias, vías de acceso, condiciones geográficas y de seguridad las que definían su pertenencia al inverno. Roma desarrollaba, por el uso de la geografía, nuevos escenarios florales y multiculturales, haciendo una retención continua del mundo. El segundo factor de la fronterización es el elemento humano en la triada historia, cultura y democracia. La diversidad multicultural presente en pueblos pre-romanos con niveles de desarrollo y características históricas culturales y demográficas múltiples lleva a cuestionarse cómo y por qué Roma consigue incorporar territorios y poblaciones a su modo generable vida, transformando esta diversidad en una unidad. Gracias. Gracias.